Hola, soy Miguel Ángel Muñoz y estoy muy feliz de anunciarte que el próximo 16 de enero estaré en Madrid para dar comienzo a la temporada de premios del audiovisual español con la vigésimo sexta entrega de los premios José María Forqué. Después de un año muy difícil para el mundo y también para nuestra industria, deseamos que este 2021 venga con salud y con trabajo. Te esperamos para que estés con nosotros desde tu casa para reconocer a todas esas personas que te acompañaron desde su televisión y desde las pantallas de cine. Así que no te pierdas la entrega de los premios Forqué. Recuerda, 16 de enero en Madrid. Allí nos vemos.